Este hombre se despertó, se encontró atrapado en una caja, y no recuerda nada, ni idea de lo que pasó. El hombre se llamaba Jack, encontró otras cinco cajas afuera con el mismo nombre, pidió ayuda, pero nadie respondió. Parece que todas las otras cajas están vacías. Estaba solo aquí, Jack empezó a intentar abrir las cajas, ya sea pateando o golpeando. Al final, todo fue en vano. Parece que la caja es muy fuerte. Cuando Jack se cansó de dar vueltas en la cama, recordó que todavía tenía su teléfono celular en él. Rápidamente sacó el teléfono para pedir ayuda, pero no importa lo que Jack hizo, el teléfono nunca tuvo señal. Exasperado Jack volvió a usar la fuerza bruta, pero aún así fue en vano. Justo cuando Jack estaba a punto de rendirse, se dio cuenta de que las cajas de madera están fijadas con clavos. Así que sacó su propia llave como destornillador, tratando de desenroscar lentamente los clavos. La idea es buena, pero la operación real no es fácil. Jack tardó un día entero, para desenroscar un lado del clavo. Finalmente se dio cuenta de que no funcionaba, porque el exterior de la caja también estaba clavado. Jack estaba completamente devastado, cansado y hambriento, se desmayó directamente a dormir. Al día siguiente se despertó. Jack se sorprendió al ver que, que había agua y comida en la caja. Estaba tan hambriento que no le importó. Lo engulló directamente. Después de desayunar, Jack encontró accidentalmente. Fuera de la caja, hay un cuaderno en el suelo. Así que hizo un desacoplamiento con su porte y su chaqueta. Después de repetidos intentos, finalmente consiguió el cuaderno en la mano. Después de abrir el cuaderno, dentro hay información y fotos de extraños. Había incluso el mismo. Esto hace que Jack muy confundido. Al mismo tiempo, Jack escuchó el sonido de un helicóptero volando por encima. Se apresuró a la ventana y gritó. Pero el fuerte rugido del helicóptero ya había ahogado el sonido de sus gritos de ayuda. Mirando el helicóptero distante, Jack estaba completamente desesperado. Se sentó en el suelo. Con su teléfono móvil, grabó sus últimas palabras. Al anochecer, la luz de la caja de madera de al lado estaba encendida. Jack se levantó apresuradamente para comprobarlo. Resultó que otra persona se había quedado encerrada. Jack se apresuró a llamar al hombre de negro que le hizo entrar. Pero el hombre de negro no respondió. Se fue directamente. Jack estaba confundido. Esta mujer se despertó. Se encontró encerrada en una gran caja. La mujer empujó la caja con fuerza y no pudo empujarla. Intentó pedir ayuda. No hay señal de teléfono móvil. La mujer tuvo que pedir ayuda a gritos. Jack estaba encerrado en la caja de al lado. Oyó el grito de auxilio. Inmediatamente subió. Jack le dijo a la mujer que no desperdiciara su energía. Llevaba dos días encerrado. Lo intentó todo, pero no pudo salir. Resulta que la mujer también es la misma que Jack. No puede recordar nada. No sé por qué estaba encerrado aquí. En este momento, Jack también se enteró por el cuaderno que recibió ayer. El nombre de la mujer es Julie. En cuanto a este cuaderno, por qué hay información sobre ellos, Jack tampoco lo sabe. Pero lo que es seguro es que, fuera las cuatro cajas vacías deben ser enviadas de nuevo. Porque el cuaderno contiene la información de seis personas. En el tiempo que siguió, Jack y Julie comenzaron a conocerse. Y desarrollar un amor secreto por el otro. Y las otras cuatro cajas de personas, también fueron enviadas una tras otra. Estas cuatro personas también reaccionaron como Jack cuando llegaron por primera vez. Julie, estaban asustados o enojados o agitados. Pero bajo la tranquilidad de Jack y Julie, pronto se calmaron. En los días siguientes, todos hablaban de cómo escapar. Aunque había comida y bebida aquí. Pero después de mucho tiempo, todos empezamos a estar inquietos. Ese día, el hermano confianza aprovechó el hueco cuando los hombres de negro vinieron a traer comida. Salió corriendo por la puerta y se adentró en el bosque. Pero esta simple y brutal forma de escapar, no pareció funcionar. Pronto el hombre fue rodeado por los hombres de negro. Entonces los hombres de negro levantaron sus manos. Hubo un sonido como un disparo. Y el hombre nunca volvió. Jack asustó a todos. Parece que subestimamos la fuerza de los hombres de negro. En los días siguientes, la comida seguía llegando como estaba previsto. El hombre de negro no parecía querer matarlos de hambre. ¿Es este el divertido juego del hombre de negro? Los tres hombres y las tres mujeres estaban encerrados en seis grandes cajas. No se conocen entre sí. Pero fueron capturados por el mismo grupo y encerrados en las cajas. Durante un mes entero, les dieron comida y agua. Pero no se les permitió salir. Desde la última vez, el hombre se aprovechó de la violencia del reparto de comida y escapó. Fue ejecutado de forma extraña por los hombres de negro. La gente ya no se atreve a hacer nada imprudente. Pero nuestro héroe, Jack. Pero nuestro héroe, Jack. Sigue buscando en silencio una forma de escapar. De repente pensó que como la puerta tiene que ser abierta cada vez que se entrega la comida. Entonces, ¿hay una cerradura o algo fuera de la caja? Finalmente, después de tantear durante días, encontró una cerradura de combinación. Entonces Jack utilizó su teléfono móvil para capturar la apariencia de la cerradura de combinación. Al ver las letras en él, Jack recordó el mensaje en su cuaderno. Descubrió que, la caja de cada persona tenía números y letras. Por ejemplo, la suya era 1N. La de Julie era 2E. Las de los demás eran 3W. 4E5B6A. Jack siguió el código y lo introdujo. No esperaba que la puerta se abriera realmente. No hay tiempo para pensar. Jack se apresuró a ayudar a todos a abrir la cerradura de la puerta. Llevó a todos a escapar al bosque. Pero en el proceso de escape, Julie accidentalmente se torció el pie. Jack tuvo que volver para ayudarla. Inesperadamente, ambos fueron atrapados por los hombres de negro. Y los otros 3 también fueron atrapados al final. Los hombres de negro reunieron a todos. Y los rodearon. Entonces los hombres de negro levantaron sus manos. Parecía que estaban realizando algún tipo de ritual. Justo cuando todos pensaron que estaban a punto de ser ejecutados. Una nave espacial apareció de repente en el aire. Se llevó a las 5 personas que estaban en el suelo. Cuando Jack despertó y se encontró en la playa. Y el hombre que desapareció antes también estaba aquí. La nave se fue poco a poco. Julie a su lado le dijo. Justo ahora el hombre de negro les ha contado a todos la razón. Resulta que el planeta en el que vivían Jack y los demás era Marte. Pero Marte está a punto de ser golpeado por un planeta. La vida en Marte será devastada. Así que los extraterrestres seleccionaron 3 hombres y 3 mujeres de Marte. Transportados a la Tierra para reproducirse. Porque no había humanos en la Tierra en ese momento. Los 6 equivalen a Adán y Eva. Tengo que decir que el cerebro de la película es realmente grande. El planeta original de la existencia humana es en realidad Marte. ¿Qué opinas de esta película?